¿Tendrá efecto el faso en las plantas? Mutaciones genéticas que quedan en el camino humanas como la mutación para que se te queden pegados los huevos no sirve para nada si yo quisiera ser libre no podría porque me meterían en cana así que no es igual a la esclavitud chicos quiero decirles que se me corrió el chicle de faso y de nada más hacer una revolución como fue el iPod en su momento así que esto es un antes y un después en sus vidas para los drogadictos ¿no? claramente si haces un emoticon con la lengua afuera después de que escribiste un mensaje me lo olvidé si haces un emoticon después de haber escrito un mensaje significa que no estás seguro de tu propio mensaje y por eso lo reforzas con un emoticon para que se vea que es un chiste es como si me sintiera violado por la dirección de arte me prometieron ser más canchero ser el no sé qué y estoy todo el día con ese lustrictor de mierda no lo aguanto siempre hay frases esperanzadoras en internet pero que pasa si ponemos las 35 años y a esa edad Bill Gates había fundado Microsoft y era mega millonario en este mundo que todos los publicistas nos preguntamos ¿y qué hago si no trabajo en publicidad? ¿y qué hago si no trabajo en publicidad? bueno la respuesta es el chiclefazo yo se las dejo, es una idea que tuve mientras estuve desempleado es un... el chicle que te droga siento como que estoy 10.000 veces drogado claro, no puedo escuchar las notas de voz que hice drogado para ver si estaba drogado bueno, estoy drogado porque me van a parecer geniales acompañar esta... esta colección de notas de voz drogado en un... en YouTube con un... como es esto de audio con unos paisajes que pasan lentos atrás como los fondos de escritorio en el próximo video conmigo de la segunda la segunda la segunda Gracias.